No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno La chatea me va a hablar Como noche Ay, no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las fichas ahí Tú te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y abriste la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Llegó el sentimiento, nena Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno